1, turn to the left, 1, now turn to the right 1, get sashe, shanté 1, turn to the left, 1, now turn to the right 1, 2, 3, un pasito pa'l atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante 1, 2, 3, un pasito pa'l atrás 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 Así es María, un vacío no es guía, pero el veneno siempre quiere perdonar Así es María, la cálida es fría, que si era verde desde tu vida Un, dos, tres, un vacío bastante María 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 Un, dos, tres, un vacío estропada Así es María, tránsito maldía, te doy el dinero si te quieres mejorar. Así es María, carca y te fría, que si te das, bebé, yo seguro que va a dar. Un, dos, tres, muy fácil no va a dar de María. Un, dos, tres, muy fácil no va a dar. Un, dos, tres, muy fácil no va a dar. Un, dos, tres, muy fácil no va a dar de María. Un, dos, tres, muy fácil no va a dar. Así es María, tránsito maldía, te doy el dinero si te quieres mejorar. Así es María, carca y te fría, que si te das, bebé, yo seguro que va a dar. Un, dos, tres, muy fácil no va a dar. Un, dos, tres, muy fácil no va a dar. Un, dos, tres, muy fácil no va a dar. Un, dos, tres, muy fácil no va a dar. ¡Gracias!